Que en tu huertito sembré flor de amores y flor de dolores Tu huerto me dio y en tu pechito sembré mi esperanza y flor de venganza mi amor recogió Que aún conservo la flor, la flor traicionera que ya sabe del mal que me hace yo Y es para ti, porque cuando tu mueras voy a poner una flor en tu gélido pecho Que aquel hierrito mata, se le llega el día en que a hierro también morirá Y que tú, que tú, pero que tú, tú mataste mi alegría y algún día me la pagarás El que a hierro mata, a hierro muere Que en tu gélido pecho yo puse una flor y flor de venganza mi amor recogió El que a hierro mata, a hierro muere Si te matan con cañón, a polminante no te van a matar El que a hierro mata, a hierro muere El que a hierro mata, a hierro muere Porque en tu pecho yo puse una flor y flor de venganza mi amor recogió El que a hierro mata, a hierro muere A hierro muere, que a hierro muere A sombrerazo, que no te van a matar Que aquel hierrito mata, que se le llega el día en que a hierro muere Ven que a hierro también morirá Y que tú, que tú, pero que tú Tú mataste mi alegría Y algún día te la pagarás